¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Antes de empezar el programa que tenemos hoy, que es un programa donde modificamos algunos formatos porque vamos a tener invitados. Bueno, quiero mostrarles un poquito acá, imágenes atrás mío, directamente ahora estamos en Niugasú. Esto sigue el incendio, el Niugasú metropolitano, el parque metropolitano y se estaba extendiendo el fuego, no podían controlarlo todavía. Así que siendo las 21 horas con 4 minutos está la situación, la temperatura está elevadísima, sigue sin contribuir. Está pronosticado que arribe alguna lluvia en cualquier momento, pero la cosa está todavía bastante complicada. Se está esperando ahora en esta noche alguna precipitación ocasional y tormentas eléctricas, pero en este mismo momento tenemos 30 y, a ver, les digo exactamente, hay un aviso meteorológico para allá en la zona sur del país. La temperatura en este momento está en 35 grados, estimados amigos. Así que la cosa, bueno, a lo mejor con las lluvias va a mejorar un poco la situación. ¿Quién está hoy como invitada y protagonista de este programa? Mi querida amiga y mi compañera. Y en algunos casos, mi puteadora, Mabel Renfeld. ¿Cómo te va, Mabel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Enrique? ¿Qué? Idem. ¿Qué es lo que es don? ¿Tan viejo que yo soy? Y sí, ¿cuánto? ¡Hijo de Dios! Estoy aprovechando para devolver el vuelto en nombre de todos los compañeros de piso. Entonces, me sacudió ahí un... Bueno, Mabel, qué tremendo lo que estabas contando esta mañana en ABC Cardinal, lo que estabas exponiendo, además de contarlo. Creo que muestra un esquema que viene de hace muchos años, pero ahora tiene protagonistas actuales. ¿Cómo viene la mano? O sea, te pido una síntesis otra vez, por favor. O sea, es que hay un editorial que va a salir mañana de nuestro diario. Y creo que ese editorial refleja en su dimensión lo que es el INDER. Y lo que el propio Soler decía... Carlos Soler. Carlos Soler, exdiputado de Patria Querida, llegó a ser asesor de Víctor Bogado, llegó a ser asesor de Justo Cárdenas, estaba actualmente como gerente de créditos del INDER. Y el propio Soler, en uno de los audios, dice... No, acá fueron corruptos los que estaban, los que vinieron y los que van a venir. En una suerte de... Estamos todos en el mismo baile. O sea, sacándose la bombacha. No lo sé. El tema es que el señor Soler dice eso. Y nuestro editorial mañana dice algo muy interesante. El INDER históricamente ha manejado todas las tierras más productivas del país y las ha convertido, se ha convertido en una gigantesca inmobiliaria donde se ha premiado, recompensado a unos, se ha castigado a otros, se le ha sacado dinero a otros. Y donde el acceder al sueño de la tierra propia, sobre todo en el Chaco paraguayo, ha pasado de ser un sueño a ser una pesadilla para muchos. Había aparentemente un esquema, un modus operandi, que todo este tiempo se vino denunciando, pero que por lo visto seguía gozando de muy buena salud. Y eso es lo que refleja esto que ahora ha saltado. Es un caso, no es probablemente ni siquiera el más importante. Quizá no sea el único, debe haber algunos más. Pero la desfachatez de los audios, conectados con otras evidencias que yo traje esta noche para mostrarle a la audiencia, más por primera vez que se involucra la Fiscalía, porque los audios fueron grabados con permisos judiciales. Entonces tenemos acá un combo que si no se aprovecha históricamente por parte de la Fiscalía. El fiscal Leonardo y Guerrero creo que es el que está encabezando el operativo, pero hay otros fiscales asignados ya al caso, porque esta tarde se hicieron nuevos allanamientos. Si la Fiscalía no aprovecha este momento, no vamos a limpiar nunca el INDER. Dos preguntas, Mabel. La primera es tal vez más espectacular en términos de títulos y compañía, pero yo creo que la segunda es más práctica. Pero la primera, ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta qué nivel de altura? Yo creo que llega hasta muy arriba. Y creo que llega más arriba inclusive que la propia titularidad del INDER. O sea, es más arriba que esto. Es más arriba que esto. Es más arriba y lo confiesan off the record los protagonistas que hasta este momento nos están animando a contar y a denunciar. Pero yo quiero contar esto. Nosotros tenemos 24 audios. Hasta donde yo sé hay más de 40. ¿Qué hay en los otros audios que a los que nosotros no hemos tenido acceso? ¿De qué se hablan los otros audios? El que sí sabe qué hay en esos audios es ni más ni menos que el fiscal Leonardo Di Guerrero. Que ya escuchó esos audios. Que ya estuvo... No, pero de hecho... Es que se ordenó la grabación. Él pidió a un juez competente para que se haga la grabación de las llamadas. Y no solamente las llamadas, sino los encuentros personales que hubo entre Soler y don Albino Méndez. Albino Méndez es el denunciante. La historia comienza así, Enrique. El año pasado, en agosto del año pasado, antes que se vaya el gobierno Horacio Cartes, don Albino Méndez es beneficiado con resoluciones del INDER de un par de tierras en el departamento de Boquerón. Entonces el señor Albino Méndez empieza a trabajar y a apostar con un mínimo de seguridad jurídica. Había una resolución de por medio y apuesta a esas tierras. Hasta donde yo sé, en esas tierras hay casa para la patronal, casa para los peones. Hay 500 cabezas de ganado. Que ya construyó él. Y todas son mejoras que él hizo. 500, no sé cuántas hectáreas de pastura, tajamar, un montón de cosas. Entonces él, aprovechándose de la resolución favorable del INDER, él empieza a invertir ahí. Pero ¿qué pasa? En julio de este año le avisan que le cancelaban la resolución. Julio del 2019, estamos hablando ya. O sea, te diría, espera, espera, déjame, porque yo estoy medio lerdo y te pido por favor que seas paciente conmigo. Le dan una resolución, el tipo invierte con esa resolución y después este año le dicen, ¿sabe qué se le buscó tu resolución? Más o menos así es. Más o menos así. Yo le quiero pedir al señor director, si me puede mostrar la nota de agosto del año pasado, donde le dan la resolución. Eso podemos verlo acá, ¿verdad? En nuestra pantalla. Donde le dan la resolución a don Albino Méndez. Le dicen, aquí está la resolución, esa es la resolución... Esta es la original, digamos. Esta es, no, esta ya es una de las nuevas. Ah, por la cual se revocan. Quedémonos ahí de todas maneras. Hay una resolución de agosto del año pasado. Esa resolución de agosto del año pasado le dice, los verdes, las tierras son suyas, usted tiene que desarrollar las tierras. Este año le avisan que eso estaba en marcha. Esto es 13, o sea, por la cual se revocó la resolución. Fíjate, Asunción 9 de julio del 2019. ¿Qué pasa en esa fecha? Ahora, le empiezan a avisar a don Albino que le iban a revocar la habilitación que le habían dado, la resolución de agosto del año pasado. ¿Y por qué le dice él? Porque no hay desarrollo en las tierras. Sin embargo, estaba el tajamada en las casas, etc. Correcto. ¿Qué es lo que dicen extraoficialmente? Extraoficialmente dicen que el señor Gómez de la Fuente, director de Tierras del Chaco... Que ese es del INDER. Del INDER, que es el capo máximo de las tierras del Chaco paraguayo, dice que él había ido hacia el Chaco, no se le había permitido entrar o no había podido ver, que no vio nada y que por eso decidían retirarle la resolución. Y le avisan a don Albino Méndez. Entonces, don Albino Méndez, desesperado, empieza a hablar y Soler aparece. Soler, que estaba como gerente de créditos del INDER, aparece como intermediario ofreciéndose para apoyarle y ayudarle a solucionar el problema. De entrada, ahí es cuando aparece esta resolución con la cual... A ver, esta es la que estamos viendo, ¿verdad? Esa es la que estamos viendo. No, no, esa es la nueva ya, la anterior, por favor. Ponemos por la anterior, Rodri, por favor. Ahí le quitan, le revocan la resolución del año pasado. Revocar la resolución número 1889 barra 18 de fecha 13 de agosto del 2018. O sea, dos días antes que asuma Mario Audo Benítez, le habían dado una resolución al señor con respecto a una fracción individualizada en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón. Entonces, le revocan la resolución. ¿Quién firma? Horacio Manuel Torres, el nuevo titular del INDER. Horacio Manuel Torres es el presidente del INDER. Correcto. Esto está fechado el 9 de julio de este año. Entonces, ahí empieza el calvario de don Albino. Empieza a preguntarle a la gente cómo iba a poder hacer para tener, para recuperar, que estaba desesperado, obviamente invirtió hasta el último centavo en este lugar. Como dije, ya anteriormente había una casa para la patronal, una casa para los peones, había tajamar, había ganado vacuno, ya había pastura también. Iba a perder todo. Entonces, empieza a acercarse a la gente del INDER a decirle, pero está todo. En ese interín de cosas va inclusive aparentemente un juez de la zona para constatar si había o no mejoras o no había desarrollo, como decía el INDER. En este tren de cosas, Soler empieza a pedir plata. ¿Cuánto pidió inicialmente? 120 mil dólares fue la suma inicial pedida. O sea, hola, hola don, ¿cómo se llama nuestro amigo? Don Albino. Hola don Albino. Ok, de vuelta a tu resolución, 120 palomas tienes que dar. O sea, es que parece que... 120 mil. Parece que le conocí a don Albino de antes, porque hay un momento en el cual le dice, acordate que todo esto que yo estoy haciendo es en homenaje a Alfredo, que mucho te quería. Se nota que había familiaridad entre ellos. Y don Albino le decía estar desesperado. Entonces, entre los audios que empiezan a escucharse, empieza a plantearle plata. Y de los 120 mil dólares iniciales, bajan después, le dice, en un momento dado, en los audios se escucha, cuando le pasa por lo visto un papel Soler a don Albino y le dice, escribí ahí, le dice. Escribí ahí, ¿cuánto lo que podés? Inicialmente quedan en 20 mil dólares a cambio de revocar la resolución de julio que acabamos de ver. Y Soler le regatea, le dice, no, 25 mil. Quieren 25 mil. Todo el tiempo en los audios dice, quieren, piden, dicen, yo les voy a llevar el cheque, ellos quieren, ellos dicen, ellos piden, dicen que el cheque esté endosado, que el cheque se lleve acá, que el cheque se lleve allá. Todo este tiempo hablan esos términos Soler. ¿Qué pasa después? Transan, pactan 25 mil dólares. Y ahí es cuando don Albino agarra ahí desesperado. La fiscalía no tenía plata, eso es lo que yo ahora sé. No tenía plata, entonces don Albino consigue unos cheques para entregar, para poder seguir con el operativo. Y esos cheques aparentemente le presta un amigo. Y en los tres últimos audios se escucha la desesperación de Soler porque quería efectivizar a toda costa los cheques. Y parece ser que presenta los cheques y los cheques no tenían fondo. Entonces hay tres últimos audios que son así muy demoledores y muy simpáticos porque Soler le protesta, se enoja y dice, a mí no me van a joder. Entonces yo le quiero pedir al señor director, si podemos oír los tres últimos audios que para mí son, claro, son muy importantes el primero, que es donde se pide la plata y cómo van negociando. Pero los tres últimos audios donde Soler se descompone. Soler se descompone. Soler se descompone y después de haber dicho que él estaba haciendo todo eso para ayudarle a él. O sea, me das rabia, Mabel. O sea, Carlos Soler, me das rabia, o sea, encima que le estabas metiendo la pistola en la cabeza al tipo y le decís que la haces por bueno. Le decía eso y que lo hacía en honor a Alfredo, que mucho te quería. Así que yo supongo que quien sea Alfredo es un Alfredo que ya ha fallecido. Y le decía, yo en esto no, esto no es para mí. Ellos quieren, ellos piden, ellos hacen. Y atención con este dato. Señor director, si me muestra por favor la resolución que sale en septiembre. En medio de las negociaciones y cuando pactan el acuerdo, ahí revocan y le vuelven a dar la resolución. A ver, ¿esta es la de? Ahí donde dicen la última. ¿Esta o esta? Esta. Esta. Dejar sin efecto la resolución del 9 de julio que acabábamos de ver. Que le acababan. El 9 de julio le anularon. Y ahora vuelve. Y esta era la anulación de la anulación. ¿En qué momento se da esto? En un momento en el cual estaban negociando cuánto dinero. Y ya habían negociado y ya se habían entregado los primeros cheques. Poneme la carota de Carlos Soler cuando pasemos los audios, por favor. ¿Puede ser? Dale, dale, metele, metele, metele. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, don Carlos? Bien, su amigo. Don Carlos, yo te dije bien ayer que no presente el cheque. Porque el señor no puede depositar ese don Carlos. Ya he presentado el cheque y me está... Ese es lo... Yo ya quedé, él me va a entregar el efectivo, te dije, don Carlos. Y ahora me está poniendo un aprieto a este tema, ¿no? Él, uno estaba en Ciudad Letta, estaba viniendo. Él hizo su compra y está volviendo en Asunción. Y no va a poder depositar, por eso yo... Es que se puede que me espere yo. Hoy sí o sí me comprometí contigo y hoy sí o sí voy a cumplir. Hola. Sí, sí, sí. Yo no te voy a fallar. Yo no le voy a fallar. Yo quiero mi tranquilidad y quiero solucionar todo esto. Y por eso nomás, si era el viernes yo estaba disponible llevarle y... Solucionar todo. Pero no lo puedo resolver ahora. O sea que... Él está disponible. Él me llama, ahora me mandó a la puta porque me dijo, yo te estuve esperando, tuve trato contigo y bueno... Y no sé qué decirle porque... Ayer ya hablé con él y para el mediodía apenas ayer... Él está viniendo como loco y está... Llega acá, me entrega mi efectivo y se termina, ¿verdad? Yo prometí que le voy a dar un recibo y después le entrego los cheques como había quedado, ¿verdad? ¿Puedes dejarme? Venga, ¿cómo puedes hacer esto para no perjudicarle también a este señor y... Solucionar todo una vez. ¿Está bien? Dale, señor. Dale, chao, chao. ¿A quién estamos escuchando es al denunciante? Al denunciante hablando con Soler. Como la fiscalía no tuvo dinero, tuvieron que conseguir ellos para seguir el procedimiento. Yo no te puedo creer eso que está contando la fiscalía. Y digo algo más grave. Este operativo... No iba a terminar acá. La idea de este operativo era encontrarle a toditos con el dinero en la mano, pero alguien filtró. ¿Alguien de la fiscalía? Y yo supongo que sí. ¿Sabes por qué, Enrique? Soler se entera y va y habla con los colegas de la Nación. Y aparece un material el día de ayer a la mañana. No sé si en el impreso o en el digital. Yo vi en el impreso. Un material donde Soler se pone como que él era el denunciante y él entrega unas capturas de WhatsApp donde él entrega la parte que a él le conviene. Claro, a Soler ya le yaguarean que se estaba montando el operativo, entonces él adelanta... Él adelanta y va y denuncia que en el INDER supuestamente habían coimas y pagos y extorsiones. Y a la par de denunciar dice que él iba a renunciar. Lo que él sospecho, yo no tenía idea, es que se le estaba grabando. Entonces fue a contar una historia en la que él era Jesucristo y el otro era Barrabá o Alibabá y los 40 ladrones. ¿Verdad? Sin contar que él era uno de ellos. Pero le salió mal el tiro. Y gracias a lo que él hizo, el material de los compañeros de la Nación, también puede servir para que la fiscalía ate cabos. ¿Por qué? Porque él entregó una copia de su WhatsApp donde le habla a Gómez de la Fuente y le dice... Ya firmó H, la RP, dice, la resolución, la revocatoria. Y Gómez de la Fuente le dice... H es Horacio. H es Horacio, Horacio Torres. Gómez de la Fuente le dice no. Y le dice, le dice algo así como, y cómo, y ahora me estoy yendo junto a RF. ¿RF es? Todos creemos que es Rodolfo Friedman. Espera, un papelito ahí que quiero preguntarte antes. De hecho... ¿Cuál sería el papel de Friedman ahí? Y lo que dicen es que Horacio Torres era parte de la gobernación del Guayra cuando Rodolfo Friedman era gobernador del Guayra. O sea... Él le trajo a Horacio Torres al INDER. O sea, INDER es un feudo de Friedman. Un feudo no solamente de Friedman, sino también del jefe del gabinete civil del presidente de la República. De Julio Ullón. De Ullón. Que le metió a un sobrino de nombre Gabo Rodríguez. Ullón le metió hace poco con un salario de 10 millones de guaraníes. Gabo Rodríguez inclusive es amigo de José Lo. Y aparece en fotos con Hugo Velázquez, vicepresidente de la República. O sea, es todo un engranaje el que está operando en el INDER. Le nombraron director de la dirección de los directores de las direcciones de las instituciones. Un cargo rimbombante a este muchacho que creo que era un simple dactilógrafo en el Poder Judicial. O le dieron un cargo de novela. Hecho que fue denunciado también por los colegas de la Nación. Pero vamos a seguir. Soler va y cuenta una historia asombrosa. Y ahí se dan cuenta los que estaban haciendo la denuncia. Que se había filtrado la información. Y que Soler no tenía idea de hasta dónde llegaba esto. Pero la idea era que cayeran todos con el dinero en la mano. La idea era poder llegar hasta el último que estuviera metido en esta historia. Y lastimosamente eso ya no se podrá conseguir. Y yo aquí quiero nada más terminar con algo muy importante. Claro, se puede decir. Y si todo esto fue una historia de Soler nomás. Vamos a ser de abogado del diablo de Gómez de la Fuente. O sea, vos decís que Soler inventó todo para perjudicar a Gómez de la Fuente y a Horacio Torres. Que la Fiscalía debería investigar para ver si son pruebas o no son pruebas. Vamos al indicio número uno. ¿Quién firmó la anulación de la resolución del año pasado? Torres. ¿Y quién firma la anulación de la anulación en menos de 15 días pasaron y vuelve a firmar la anulación de la anulación? Torres. ¿Será que le habrán dicho qué para que firme? O él le pasa nomás y firma. Una preguntita. O sea, a ver. Vamos a suponer que Torres es inocente. Guau. Te viene la resolución de anular. Genial. Y después de 15 días te viene la resolución para anular la anulación. Si Torres fuera inocente tendría que decir, espera un momento, chico, ¿qué me estás haciendo firmar? ¿Por qué me estás haciendo firmar una cosa que me hiciste firmar hace 15 días? Pero no hizo esa pregunta. No, no, no. Es solo que no hizo. Hoy sabemos que firmó igual. Hoy sabemos que firmó igual la resolución. 15 días después de haber hecho lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? Y voy a mi tercer indicio. Hasta acá, acá yo estoy hablando de probable responsabilidad de Horacio Torres. No sé yo si Horacio Torres puede decir que no sabía. Y que no era de este barrio porque él firmó una nota y él firmó la segunda. Pero yo quiero saber qué significa... Perdón, Mabel. Una cosita nomás que yo siempre digo acá, pero quiero aprovechar para... Si vos no sabías esto, ¿qué significa para vos ser presidente, mi estimado? O sea, ser presidente implica tener la responsabilidad del manejo administrativo. Si vos no sabías, pues sos un florero. Y si sos un florero, pues te vas por florero. Y si sabías, te vas por corrupto. Y si no sabías, te vas por florero. Es decir, no tenés chance de seguir. No entiendo tu punto estimado. Perdón, Mabel, quería nomás decir eso. Está perfecto. Vamos a un tercer punto. Gómez de la Fuente. Enrique Gómez de la Fuente Antunes. Director de Tierras del Chaco. ¿Sabía o no sabía lo que estaba pasando? Podemos sospechar que no tenía la más pálida idea. El señor, de todas maneras, esta tarde terminó imputado por el fiscal. Y otro que está imputado es Soler, obviamente. Ambos ya están imputados en este momento. Yo estoy anotando cosas que debe de tu relatora. Vos me contaste hace un rato que Gómez de la Fuente estaba tan curioso sobre el tema que se fue a ver el establecimiento. Y no le dejaron entrar a Gómez. Ah, sí. Esa es la historia que le contaron a don Albino. Pero vamos a un tercer punto, a un tercer indicio. Y vamos a mostrar algo que vamos a sacar mañana en el impreso y que te trajimos de primicia para tu programa. A ver. Hay un WhatsApp que le envía Carlos Soler a don Albino. Y le dice... Carlos, espera, voy a anotar. Carlos Soler a Albino. Sí. Y en uno de los audios que hoy escuchamos en Cardinal, en el audio decía, ahí ya te pasé la dirección. Ándate ahí a negociar el cheque. Ándate ahí a ver para cambiar, ver cómo vamos a hacer el tema del cheque. Y solucionamos ya esto. No dejamos de joder, porque a mí nadie me va a joder. Si te das vuelta y mirás el WhatsApp, envió Carlos Soler. O sea, Carlos Soler envía un mapa de ubicación y le dice, ándate a España 663, esquina Rosa Peña. Esto es ahí cerca del Colegio San José esto. Te cuento. Sí. Fíjate vos, y que se fije la audiencia, que pongan primer plano el WhatsApp. Soler le reenvía algo que alguien le reenvió a él, que alguien le escribió, ¿verdad? Claro. No, es que Soler sabe a dónde le está mandando. Estoy acá. Alguien le envió la ubicación, alguien le envió la dirección, alguien le dijo junto a quién se tenía que ir. Y abajo recién escribió Soler. Está la dirección de Albino. Nosotros cargamos esa dirección. España 663 es la dirección del estudio jurídico Gubetich Moyoli, donde está Rodolfo Gubetich, que es el estudio jurídico donde trabajaba hasta hace poco Gómez de la Fuente. Pero además, un pequeño detalle, Rodolfo Gubetich es también abogado de Justo Cárdenas. Es ex titular del INDER. Y es también hermano de don Andrés Gubetich, que es el actual titular de IPS, que nuestro diario, y creo que desde la radio ya le llamaron, y él les dijo, no tengo más nada que ver con este estudio jurídico. Yo cuando fui elegido... Andrés por Rodolfo. Andrés. Nosotros le llamamos esta mañana desde Cardinal a don Rodolfo Gubetich para escuchar su opinión, para tener su versión, para conocer su contraparte, a ver si él sabe que Ámbar tenía los cheques, a ver si algo sabía de todo esto, y por qué le estaban mandando a don Albino a su estudio jurídico. Pero el señor Gubetich nos daba mensaje que está en viaje, así que no pudimos hablar con él. De todas maneras, tengo entendido, y ya te corroboro ahora enseguida, porque lo vi muy de pasada, tengo entendido que se allanó el estudio jurídico esta tarde. Fue allanado por el agente fiscal, Osmar Legal, un estudio jurídico que guardaría relación con el hecho investigado. Pero además, Mabel, un puntito nomás ahí. Que es lo siguiente, por lo que me acabas de contar, independientemente de la responsabilidad que eventualmente tenga Rodolfo Gubetich, acá está clarísimo que hay un nexo causal entre Gómez de la Fuente y Justo Cárdenas y toda la estructura que estaba gobernando el INDER. Es decir, independientemente de que el abogado esté funcionando como mediador o no, el hecho, a mi modo de ver, relevante, es que la estructura que gobernaba el INDER estaba en la operación, 100%, y eso se prueba por el estudio. Para mí no es menos relevante que un estudio jurídico esté involucrado en la cadena de cobro de un caso de cohecho de cohecho agravado. Sí, señora. No es menos importante eso, así como no es menos importante el hecho de que le sugieren que tenía que irse sí o sí ahí para ir a negociar, le sugieren que vaya a una financiera, le dan el nombre y todo de la financiera para que se vaya y saque dinero de ahí. O sea, lo estaban acogotando. O sea, vaya, o sea, usted no tiene, su fondo no tiene, su cheque no tiene fondo, vaya a la financiera, mi primo querido, y... Pazfin se llama la financiera. Pazfin. Pazfin. O sea, paz de camino en inglés. P-A-S-F-F-I-N. Así como paso, fin, pero es paz, fin. Paz, fin. Qué gusto. Y la financiera es de un señor que este año fue imputado por haber intentado cobrar 17 pagarés a una señora que ya había pagado todos sus pagarés por valor de más de 1.700 millones de guaraníes aproximadamente. O sea, esto es un revoltijo asqueroso, perdón por el término. Correcto. Un revoltijo asqueroso. Yo, una pregunta de estructura gubernamental. Inder es una dependencia de quién? Del Ministerio de Agricultura. Bueno, esa es otra discusión porque aparentemente hay una movida para meter Inder debajo del MAJ. Que es la movida de Rodolfo Frima, lo dijo expresamente. y que quiere también Cenaxa meter en el mismo lugar. Y esta es una prueba del por qué no tiene que pasar eso. Y una cosa más, esta mañana Héctor Cristaldo de la UGP, de la Unión de Gremios de la Producción, dijo a ABC Cardinal que ellos decidieron retirar a su representante del Inder porque el Inder no estaba cumpliendo con su objetivo y aquello se estaba desbandando con todo. Tenemos esa nota, quiero compartir con la gente la nota que le hizo Mabel a Héctor Cristaldo porque sobre esas notas yo quiero decir una cosita. Escuchemos, escuchemos. Héctor Cristaldo. A ver, este, a ver, cuando tengas, Dale. No, porque estamos buscando allá en nuestro, en el sistema. Héctor Cristaldo, estimados amigos, señala un tema que a mi modo de ver explica un modo operando y de muchos años. A ver, escuchamos ahora. Gracias, don Héctor. Solamente quería chequear con usted algo. ¿Es cierto que la Unión de Gremios del Paraguay, la UGP, de la Unión de Productores del Paraguay, ha resuelto ya en agosto, retiraron su representación ante la Junta Asesora y de Control de Gestión del Inder? Sí, el 29 de agosto. ¿Por qué se retiraron del Inder, don Héctor? Sí, porque no se dan las condiciones para trabajar en el marco de lo que establece la Carta Orgánica del Instituto. Estábamos viendo que se estaba, desde la propia institución, algunos funcionarios estaban promoviendo los conflictos y las invasiones en el campo en lugar de apuntar a consolidar un proceso de desarrollo rural. y, don Héctor, ¿escuchó este escándalo que saltó esta mañana? Sí, estoy recibiendo información. ¿Y de alguna manera esto refuerza la sospecha y la inconformidad de ustedes? Bueno, esa es eso. Es un secreto a voz de hace años el tema de la inmobiliaria clandestina en el Inder. La famosa venta derechera es producto en la oriental hay un régimen que es la venta derechera que es un comercio clandé de tierra a aeroportes por un lado y por otro lado también es una práctica muy habitual que se otorgan adjudicaciones de lote y después de un tiempo se cancelan se vuelven a otorgar eso es la en la región oriental todo eso siempre levantó sospecha de que algo no estaba funcionando bien y la otra cuestión en el Chaco son las gestorías para conseguir lotes ganaderos que son otro tipo de inversión y otro tipo de gestión que también tiene que es lo que ahora está apareciendo lo que está apareciendo ahora es lo que pasa en el Chaco nosotros estábamos sintiendo también en la oriental sobre todo cuando el instituto tiene que promover el arraigo y el trabajo de la gente que estábamos de la propia institución estaban generando los conflictos en las invasiones bueno quería nomás corroborar esto don Héctor la invasión la invasión está el domingo en repatriación el 6 de noviembre esta es una comisión que se reconoció el 12 de marzo de este año por el INDER por el INDER y el 28 de marzo ya invasieron ese es un este es un síntoma don Héctor te quiero preguntar algo porque vi que Rodolfo Friedman habla de meter en el bajo el paraguas del Ministerio de Agricultura quieren meter CENAXA y hablan de meter el INDER también ¿qué consecuencias puede atrave aparejar meter estas dos poderosas organizaciones bajo bajo la centralización de un solo poder? Bueno yo creo que el tema del MAC es un tema para una discusión más amplia se tiene que hablar el Ministerio era uno solo hace 27 años es decir hasta en el 92 sale su carta orgánica y era una sola unidad con un montón de entidades es decir de direcciones que no eran entidades independientes del Ministerio del IBR si es de vieja data del 63 ya era fuera del Ministerio y ahora se hicieron como 10 entidades que está faltando coordinación y sincronización y armonización en la gestión y coordinación en la planificación pero no sé hay que discutir ese modelo y cómo se consigue el resultado no sé si la estructura es la centralización o un nivel de articulación y coordinación diferente a la que existe ahora para que sea más funcional más operativa y con mejor gestión creo que por ahí va la discusión correcta más que por el centralizar o descentralizar sino cómo mejorar gestión y cómo articular y coordinar mejor porque no podemos tener tampoco 10 ministros sueldo gracias don Héctor eso que acaba a mí me queda demasiado claro acá me quedan dos cosas muy claras Mabel independientemente de este caso concreto después yo te quiero contar algunas cosas que me están pasando ahora esto que cuenta Héctor Cristaldo sobre repatriación y el modo operandi que vimos con el caso Soler explica una cantidad de situaciones de invasión de propiedades que están impulsadas por el propio gobierno el INDER reconoce las comisiones que después son las invasoras de propiedades generando problemas de orden público inseguridad jurídica imprevisibilidad etcétera etcétera cosas con las que venimos lidiando los paraguayos que decimos che cómo puede ser que esto esté pasando en nuestro país y acá está claro es un negocio es un negocio de la perrada de la perrada política en Kistán y lo que me están contando y yo quiero decirlo porque a mí no me van a venir a joder tampoco dice que Rodolfo Gugetich trabaja con una protección política yo quiero que el ministro Antonio Fretes desmienta si esto es mentira pero dice que Rodolfo Gugetich trabaja con y para él y con Enrique Baqueta Enrique vos también puedes llamar a desmentir sin problema pero el fiscal Lonardi tiene que investigar los vínculos del estudio jurídico Rodolfo Gugetich con el ministro Antonio Fretes y con el presidente del jurado en juiciamiento magistrado lo cual explicaría la asombrosa impunidad que aquí tiene la financiera para fin para realizar este tipo de operaciones que yo no tengo más remedio que calificar no, no la voy a calificar porque me van a querellar este que ¿cómo se llama cuando vos le decís a alguien si no haces esto te mato? pero no digas porque también te van a querellar a vos señores basta y ustedes están usando lo peor del caso es el Estado o sea nos están usando a nosotros para enriquecerse a ustedes la tierra nuestra la estructura estatal nuestra y todavía tenemos que escucharle a Carlos Soler en la entrevista que dio hoy Soler justamente a medios del grupo Carchez que él es San Carlos Soler hablando de San Carlos Soler hay dos audios que lo pintan muy bien y mientras nos preparan una foto que yo quiero mostrarte antes de de irnos a tu invitada quiero pedirle al señor director que escuchemos el audio 41 y el audio 42 cuando Soler se empieza a enojar porque no puede cobrar la plata 41 y 42 por favor dale yo no quiero hablar más con esa gente que me llaman si bueno bueno y quiero que me digan que no no y entonces yo le digo ¿sabes qué? no pues yo sabes que ya crees como mentiroso por favor y ya no cree más en mí bueno escuchame lo siguiente yo ahora estoy en casa hablando con mi lo que pasa que con Carlos a mí se me mintió mucho ya y yo me cansé de este tema yo 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 pues soy el que puse la cara y vos sabes que yo no te voy a coger es más voy a tener documentos contigo yo niña te entregue si 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 no te mentirio no yo sé yo sé que se hizo eso lo que pasa que eso se le puede antojar mañana también puede revocar otra vez así como me dijiste y eso es lo que yo yo no 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 es así no no es así conmigo no es así conmigo no van a coger no 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 anda ese ese seguro conmigo no van a coger porque yo me comprometí contigo es porque es porque es porque te prometí algo que iba a ser formal y serio pero 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 yo no quiero estar en el medio de decir que no que sí que no que no yo por ejemplo hoy hoy esta mañana me fui a un tabón justamente para esa para hablar y yo tenía ya y después yo he venido vine también de ahí por la eso es un estudio burico de la gran 7 yo no me animo a entrar ahí o sea este tema es cuestión de confianza yo tengo miedo también que la gente ahí me no sé me hagan problemas por eso es lo que yo el tema de la plata no tengo problema yo puedo entregarte el mismo temor el mismo temor tiene el medio de vos no porque va a tener miedo de mí don Carlos yo soy un tipo trabajador hombre de palabras yo no le voy a fallar y vos estás de por medio yo no te conozco albino yo no te conozco y vos me conoces bien también a mí si yo me metí y te dije te voy a ayudar porque te voy a ayudar es porque te voy a ayudar a terminar esta historia que yo sé que ya te costó un youtuber plástico si si así es así mismo yo no me voy a meter en algo que después no te voy a poder mirar la cara ni a nadie o sea yo nunca me metí en cosas que no voy a cumplir si 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 no me voy a meter no me voy a meter porque como va a entregar vos que se me dije es mi amigo yo le conozco ok listo perfecto tu palabra para nosotros vale ok ya ese es nomás el problema yo inclusive me dijo inclusive me dijo el director yo hablé con el director está siesta hablé con él y me dijo y por qué no nos reunimos con él me dice cuál es el problema me dice eso nomás vamos a darle la certeza si quiere ahora mismo nos reunimos me dijo déjenme yo toco un café y yo vamos a reunir ahora mismo si quiere ya porque eso eso es lo malo que yo quiero que me diga que sí que no hay problema y que el tema yo te digo ese es el que maneja todo ahí y es la confianza de una persona de mucho de mucho peso y es el que maneja y él me dijo por qué no nos juntamos con él decirle al señor quiero tomar un café en un restaurante y quiero venir acá lo que quiero me dijo don Carlos que pasa Martino y si estoy acá en casa estoy hablando con la señora mi señora te voy a decir una cosa yo el lunes voy a mandar a anular esa resolución y se te devuelve el cheque yo ya me abro esto eso no quería avisarte ya queda sin efecto todo no te preocupes ve vos por tu lado por favor te pido yo ya me quemé demasiado grande te agradezco mucho igual la confianza don Carlos dos cosas subrayadas acá terrible ese último audio donde le dice voy a hacer anular todo lo que se hizo y vete vos por tu lado manejo eso anoté manejo totalmente desinstitucionalizado Marito no era que vos eras la institucionalización esto muestra que ustedes son exactamente el mismo equipo que hizo el acuerdo del 24 de Mayo y Taipú este es un gobierno que entró a saco al 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 Estado y para que cada uno se llene los bolsillos no tienen vergüenza se tienen que ir todos y lo segundo tengo la confianza de alguien de mucho peso Carlos Soler quien es esa persona porque no estás contando quien es la persona cuya confianza de mucho peso tenés vos quien es el presidente de la república el ministro de agricultura quien es como es que vos tenés esa que es esto la estancia Marito esto es que ustedes tienen la confianza del patrón y acá se pasa por todas las leyes se revoca vos te imaginas para un inversor paraguayo en este caso pero puede ser también extranjero no yo te revoco después te pongo otra vez después te revoco después te pongo otra vez después te revoco eso eso es propiedad privada eso es seguridad jurídica eso es previsibilidad Benino López ustedes pero no tienen vergüenza de estar dirigiendo un gobierno que es una junta de pillos y de peajeros este es un gobierno que es una junta de pillos y de peajeros no tienen o sea ustedes no se diferencian de cartes de nada en el volumen son más chicos que cartes después es igualito pillos y peajeros y él sí que hablando de pillos y peajeros el Marito pero qué bárbaro o sea yo quiero cruzar con los materiales que publicaron los compañeros de la nación y que le acabo de pasar a Pedrito Darré porque es muy interesante porque estas capturas de pantalla entregó Carlos Soler él mismo aparentemente le entregó a los compañeros de la nación y estas capturas de pantalla cierran con lo que nosotros tenemos a ver porque parece que Soler le dice que tal Enrique quien es Enrique Enrique Gómez de la Fuente firmó H esa RP le dice no le dice el otro me voy junto a RF este es Rodolfo Fridman Carlos Soler este RF es Rodolfo Fridman y entonces le dice ahí Soler dale le devuelvo nomás los cheques a Méndez que es los cheques que estamos escuchando o esperamos mañana le dice esto era el martes y que le responde el otro y esperamos mañana ahora iré a hablar y va y hablar con quien con RF es un plaga este dice por el tema de los cheques el que estaba firmando los cheques y un dato viste que Soler dice que Gómez de la Fuente que quería que se reúna con Gómez de la Fuente porque Gómez de la Fuente está muy bien vinculado a alguien que tiene mucho poder dentro de este gobierno será RF vamos al segundo Whatsapp que publicaban los compañeros de la Nación y fíjense como coincide este Whatsapp donde hablan Gómez de la Fuente te cambió Méndez le pregunta Gómez de la Fuente te cambió Méndez los cheques y el jueves agarra y le reenvía la ubicación que nosotros vimos que es el estudio de rol que es en el celular de Don Albino esto mismo está en el celular de Don Albino las mismas cosas están en el celular de Don Albino o sea eso es lo que estoy diciendo que cruza todo perfectamente calza la historia y voy a pedirle al señor director hay unas fotos porque le dicen a Don Albino andate ahí al estudio jurídico a España 663 y se van ellos como para entrar y se encuentran con esto se encuentran con algo muy grande y Epiocoa ¿verdad? y después se ponen a averiguar y se dan cuenta que era el estudio jurídico Gubetich Moyoli del señor donde trabaja el señor Rodolfo Gubetich que es abogado de Cárdenas y donde aparentemente trabajaba el señor Enrique Gómez de la Fuente hasta que se fue ahora al sector público como director de Tierras del Chaco en el INDER o sea me dicen que fue un cupo de Rodolfo Friedman el cargo igual que el de Horacio Torres como voy a decir que Rodolfo Friedman nos desmienta ¿verdad? sí es todas las nominaciones de todo el gobierno a lo largo y a lo largo del gobierno todas las nominaciones tienen este mismo modelo o sea gente que entra para entender la estructura de y como tener una invitada yo quiero terminar con un solo detalle no me quedo justo Cárdenas debe me hace acordar aquel chiste de Alfredo Stroessner cuando él ya estaba en Guaratuba y miraba así y decía eh ah ahí solo falto yo justo Cárdenas debe estar pensando lo mismo eh ah mira ahí solo falto yo porque están sus hombres sus abogados sus conexiones sus vínculos solo que esto ya no pasa por él te voy a usar una expresión mafiosa le sacaron el negocio pausa chau 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 Gracias por ver el video.